¿Sabías que puedes evitar errores en tus importaciones simplemente con una consulta en aduana? El comercio internacional puede parecer complicado, pero no todo es un laberinto sin salida. Existen herramientas que facilitan el proceso y previenen problemas antes de que se presenten, como las consultas aduaneras. Hoy te explicaré qué son, para qué sirven y cómo pueden ayudarte en tus operaciones. Yo soy Andrés, parte del equipo de AdoAisy. ¡Comenzamos! ¿Qué es una consulta en aduana? Cuando unísse a una operación de comercio exterior, puede que no estés seguro de cómo clasificar correctamente tus productos. Aquí es donde entra la consulta en aduana, un trámite gratuito que te ayuda a confirmar la fracción arancelaria y el número de identificación comercial o NICO de tu mercancía. Eso te permite saber cuánto vas a pagar de impuestos y qué regulaciones debes de cumplir. Todo antes de importar o exportar. La clasificación arancelaria cumple varias funciones esenciales. Facilita el intercambio de información comercial. Te informa sobre los impuestos de comercio exterior. Identifica las regulaciones no arancelarias que debes de cumplir. Si haces este trámite, tendrás una visión clara del proceso y evitarás problemas como retenciones en aduanas o multas por impuestos mal calculados. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro contenido sobre comercio internacional. Y para que sigas informándote, te recomiendo el video Cuidado con los riesgos de cambiar tu domicilio fiscal en una importación, donde la experta en comercio internacional, Cecilia, te dirá todo lo necesario. Sigamos con el video. Déjame contarte la historia de Julieta. Ella quería importar estantes de acero para su tienda, pero algo no encajaba en su cotización. Las mercancías estaban mal descritas, lo que también afectaba el cálculo de impuestos. Decidió hacer una consulta de clasificación arancelaria para asegurarse de que todo fuera correcto. Inicialmente, sus estantes fueron clasificados como materiales de construcción, con un arancel del 25%. Pero, gracias a la consulta, descubrimos que debían de clasificarse como muebles de metal, con un arancel adecuado para su tipo de producto. Y claro, más bajo. Si te encuentras en una situación como la de Julieta, te explico cómo puedes hacer una consulta de clasificación arancelaria. 1. Ingresa al portal del SAT. 2. Inicia sesión con tu RFC y contraseña o firma electrónica. 3. Selecciona el módulo clasificación arancelaria. 4. Captura los datos solicitados y anexa la documentación necesaria, ficha técnica, fotografías, entre otras cosas. 5. Envía la información y recibirás un acuse de recibo. Este trámite es gratuito, pero puede tardar hasta tres meses en resolverse. Así que, organiza bien tu información para no tener ningún problema. Y así como Julieta resolvió su duda y pudo importar sin problemas, tú también puedes asegurar que tu clasificación arancelaria sea la correcta. Si necesitas ayuda, en Aduaici estamos listos para apoyarte. ¿Listo para evitar errores y hacer más sencillo tu proceso de importación? Contáctanos y haremos que tu historia sea exitosa. Y hasta aquí el video. Antes de irte, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, pasa a nuestro blog para más conocimientos y cuéntanos en los comentarios ¿Qué temas te gustaría que hablemos sobre las agencias aduanales o el comercio internacional? ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete si no lo has hecho, pasa a nuestro blog para más conocimientos! ¡Suscríbete si no lo has hecho, pasa a nuestro blog para más conocimientos!